La Procuraduría General en México divulgó un informe que tiene alarmados al propio gobierno y por supuesto a la población. En los últimos nueve años han sido descubiertas más de 200 fosas comunes con cientos de cadáveres en el país. Más de la mitad de los cuerpos hallados estaban en tal grado de descomposición que no se ha podido establecer o determinar el sexo. Jaime García tiene el reporte. La República Mexicana se ha ido convirtiendo en un verdadero cementerio clandestino. Un reporte de la Procuraduría General de México entregado al Senado Mexicano indica que entre agosto de 2010 y octubre de 2015 se encontraron 201 fosas clandestinas de las que se recuperaron los cuerpos de 662 víctimas del crimen, pero hasta ahora sólo 118 han sido plenamente identificadas. Por primera vez es un reconocimiento oficial de la magnitud de la guerra que estamos viviendo, una guerra de baja intensidad en México. Las fosas han sido encontradas en 16 estados mexicanos, pero la mayoría se concentraron en Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Veracruz. Sin embargo, el reporte sólo refleja las fosas identificadas durante investigaciones del gobierno federal y no por autoridades locales. La pregunta necesaria es ¿cuándo tendríamos un informe del conjunto de fosas? Según la investigación oficial, 244 de los cuerpos localizados en las fosas corresponden a hombres, 38 a mujeres y 380 no han podido ser identificados debido a su avanzado estado de descomposición. A mi madre le hicieron la prueba del ADN en Chilpancingo, cuando encontraron los de Taxco, también que encontraron varios muertos de las fosas. En un país donde oficialmente hay más de 25 mil mexicanos reportados como desaparecidos, con cada fosa clandestina que se descubre, se abre una esperanza para los familiares que viven un interminable estado de angustia y nervios. Si nos han pedido pruebas de ADN. En busca de su hermano desaparecido en su natal Iguala, Guerrero, hace 16 meses, Daniel junto con familiares de decenas de otros desaparecidos, recurrieron al registro de material genético creado por el gobierno mexicano, para comparar su DNA con el de los restos humanos que son descubiertos. Yo hasta ahorita no me he hecho una idea de que pudiera estar muerto, pero que claro que es una posibilidad. En la ciudad de México, Jaime García, Univisión.